Buenos días, hoy lunes mientras miles de personas aquí en Dajabón se tiran a la calle pidiendo al gobierno que se active el mercado binacional Haití, República Dominicana, el gobierno tira a la calle los militares y esto es un problema. ¿Qué lío? ¿Qué problema aquí en Dajabón? Mientras los comerciantes y el pueblo de Dajabón se tiran a la calle pidiendo que cese ya lo que es el mercado binacional, ellos le piden al gobierno dominicano que ya está... Con nosotros un dominico haitiano que también está relacionado con el mercado. Hermano, su nombre y qué usted piensa de la situación aquí en Dajabón. Bueno, mi nombre es Don Lowe y otras personas me conocen como La Rochelle, señores. Mi postura con esa situación es que, no sé, eso fue como algo de repente boom, como que qué... Y algo tan profundo que hasta quiere manchar la relación dominico-haitiana y entonces como que algo ni los dominicanos ni los haitianos supo de dónde vino esa decisión. Y mi postura en eso, señores, señor presidente, háganle un cariñito a esa situación, porque en verdad, en verdad, lo que estamos sufriendo es la situación con nosotros, loco. Así es. Muchas gracias, hermano. Así es, gracias. El mercado binacional tiene que ya estar activado entre Haití y República Dominicana porque está causando muchos problemas, mucha hambre, no solamente en Dajabón, sino en toda parte de la región noroeste. Gracias. Amén.